El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que este jueves se esperan lluvias acompañadas de descargas eléctricas, granizadas, fuertes rachas de viento y... Por la tarde, un canal de baja presión en el interior del país provocará lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas. Rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora prevalecerá ambiente caluroso y escaso potencial de lluvias con temperatura máxima superior a 40 grados Celsius en dos entidades de la República.